Hola, muy buenas a todos y todas, yo soy Boro y este es un nuevo audio vídeo del canal de BoroMV y en esta ocasión, como suele suceder, vamos a dar respuesta a otra pegrunta, la formulada por Daniel Heige, que es un buen amigo de esta sección y que, como siempre, es muy interesante. Pero nada, vamos allá y os cuento de qué va. Bien, Daniel Heige pregunta, ¿qué son las fake news? ¿Y cómo se puede saber si una noticia es falsa? ¿Cómo saber si una noticia es real? Saludos y gracias. Bueno, pues cada vez está más complicado, ¿no? A veces parece que a mí, de hecho, me la han colado más de una vez, ¿no? El problema es que este tipo de noticias, yo creo que ha venido de la mano del incremento de prestaciones tecnológicas, de la tecnología en concreto, ¿no? La facilidad de poder montar imágenes con vídeos, con textos, con tal... Y luego el interés que tienen algunas plataformas o que han tenido algunas plataformas hasta que la justicia se les ha echado encima de generar jaleo, generar salseo mediante este tipo de noticias. Algo típico es WhatsApp. WhatsApp, vamos a ver, si recibes 100 enlaces a lo largo del día, pues probablemente 90 sean falsos, o sea, sean fake. Las fake news son noticias interesadas. Normalmente, salvo el ánimo del puro cachondeito, que también lo hay, ¿no? Si no, fíjate, negro de WhatsApp, ¿no? Pues, oye, pues al final es gracioso cómo se las ingenia a la gente para que al final abras la foto y salga el negro de WhatsApp, ¿no? Hay veces que me he reído mucho con esto, ¿no? Hay que ver el ingenio que tiene la gente. Si ese ingenio fuera mejor aprovechado, sería la bomba, vamos. Sería espectacular, ¿no? Son interesadas. Vamos a ver, estamos viendo mucho, fíjate, el prototipo de fake news que está lanzando Vox continuamente. Y me repele utilizar el nombre y darle vidilla, pero bueno, es tan espantosamente deplorable y lamentable que es que prácticamente nada de lo que dicen estos señores es real. Es que nada, nada está fundamentado. O sea, no sé, es que es lo que siempre he dicho, ¿no? El fascismo busca la forma de dar soluciones a problemas que no existen o que ya están solucionados. Porque, vamos, es que, que me diga alguien qué propuesta innovadora tiene esta gente. O sea, es que me parece realmente, bueno, es igual. El caso es que, ya no voy a hablar mucho más de ellos, el caso es que lanzan bulos continuamente, continuamente uno detrás de otro, pero es que incluso en público, en el Congreso y en los medios de comunicación y no se cortan un pelo. ¿Por qué? Pues como Bolsonaro en Brasil, que al final algo queda, diciendo, iba a decir otra palabrota, puñeteras mentiras, ha llegado al poder y sigue mintiendo. Ahora, la gente se lo sigue tragando. Luego, lo que siempre opino, ¿no? Que, bueno, al final, pues tenemos lo que merecemos. Y ya está, y es que no hay más. Si oís el ventilador del ordenador que está a tope, es que estoy ripeando al mismo tiempo que estoy grabando, y bueno, está ahí haciendo barbaridades el pobrecico. Las fake news, como te digo, siempre son interesadas. Fíjate, en el caso, cuando nos estamos aproximando a elecciones generales, la cantidad en redes sociales, yo Facebook lo utilizo, no lo utilizo, vamos a ver, simplemente publico por ahí, porque en alguna ocasión hay personas que me dijeron que se manejaban a través de Facebook. Bueno, pues yo lo publico automáticamente a través de Twitter feed en su momento, y ahora a través de... Es que ni me acuerdo el servicio, es italiano. Ah, sí, DLVR, DLVR.it, ¿vale? Y se publica automáticamente, de vez en cuando me meto, pero claro, lo que me escandaliza es el tipo de noticias, dice que va a ayudar a los pobres y se compra un chalet, como si quien sea no tiene derecho a comprarse un chalet con su dinero. Vamos a ver, que por ser tener una posición acomodada, tienes que desprenderte de tu dinero. Todos esos que lo dicen, si se supone que son tan cristianos, yo me gustaría saber cuántas veces han invitado a un pobre a su mesa, ¿vale? O han donado su riqueza a la iglesia. A que muy poquito, ¿eh? Venga, que nos gusta mucho largar. Bueno, el tema está en que las fake news siempre tienen la finalidad de crear incertidumbre, crear ruido, jaleo. Es conocido que muchas empresas del este del antiguo, bueno, del actual también este de Europa, están especializadas en el lanzamiento en diferentes países de las fake news. Pues fijaos en Estados Unidos, que ahí, eso está muy perseguido, todo lo que sea atentar contra la patria, contra el contribuyente, etcétera, etcétera, porque eso se basa, ese país se basa en los impuestos y en la riqueza del contribuyente. Está muy perseguido, está muy perseguido. Bueno, entonces, hubo muchos movimientos previos y además siempre favoreciendo a Donald Trump, ¿no? Ensalzando su figura y defenestrando la figura de los contrincantes, en este caso, y en su primera elección fue de Hillary Clinton, en la que, bueno, es que la, 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 entre comillas, la reventaron antes de llegar a las elecciones, ¿no? Todo eso fue intencionado, todo eso fue una maniobra muy bien orquestada. Aquí en las elecciones también está sucediendo. Lo que me sorprende, y os lo digo sinceramente, lo que me sorprende es que el PSOE y Podemos hayan podido formar una mayoría para gobernar. Es que me sorprende muchísimo, porque ha habido un entendimiento bueno en una segunda parte, y ya critiqué profundamente que esas, estas segundas elecciones no deberían de haberse producido jamás. Pero bueno, sucedió, me imagino que son maniobras políticas y estratégicas y, bueno, pero someter al país al gasto y a la población, que tampoco pasa nada, la población no tiene otra feina que hacer, ¿eh? Que tampoco pasa nada porque vaya a votar. Pero, hombre, votar dos veces para sacar el mismo resultado y obtener un resultado de coalición que debería de haberse formado en la primera ocasión, pues me parece absurdo. Pero bueno, bien, el caso es que sucedió y ya está. Pero la campaña que hubo a través de redes sociales, de bulos y mentiras, y que si el chalet, que si Venezuela, que si cuando han habido juicios, cuando se ha obligado a rectificar a supuestos periodistas, pseudo periodistas, es que fue contra Sánchez, ridiculizándolo, poniéndolo de payaso, o sea, unas cosas que dices, bueno, pero por el amor de Dios, pero ¿dónde estamos? Y la gente pues transmitiéndolo a través de sus redes sociales o clientes de mensajería. Concluyo en este apartado. Las fake news siempre, siempre, salvo, salvo la cuestión del cachondeito, siempre tienen una intención. Y una intención clara, además. ¿Cómo saber si una es falsa? Pues hombre, yo he visto fake news, que son muy difíciles, requieren un trabajo de documentación. Yo para esto siempre recomiendo maldito, maldita.es, maldito bulo, maldito meme, maldito... Tienen varios apartados, ¿no? Que hacen un trabajo excelente, que son el terror de estos ultras fascistas que están aflorando como las setas, y que los defenestran, y los critican, y dicen que están pagados... Sí, 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 pero todos los bulitos los van desmontando, ¿vale? Y además, documentándolo, ¿de acuerdo? Te recomiendo encarecidamente que visites su web, porque yo estoy suscrito al boletín de noticias de ellos, por RSS, y en mi agregador de noticias, que en este caso es Fitly o Palabre en Android, Fitly en general, y Palabre que puede utilizar el núcleo de Fitly. Y es realmente sorprendente, ¿no? La cantidad de cosas, además, súper malintencionadas. Hubo hace poco algo que dices, bueno, pero qué enfermo hay que estar... Hay que tener una enfermedad muy grave mental para poner esas cosas, ¿no? Por ejemplo, que en una mesa había un bebé y estaban diciendo que se lo iban a comer, que unos con un cuchillo iban a comérselo. ¿Y sabéis lo que era eso? Estaban haciendo una autopsia a un bebé fallecido. Primero, sacar la foto de un bebé fallecido. Segundo, mostrar la intención de que lo van a trocear para comérselo. O sea, algo que dices, bueno, pero... ¿Cuál es la catadura moral o la catadura mental de esta gente? Es que es insoportable eso. Es decir, no hay sociedad moderna que eso lo pueda tolerar. O sea, es que es inconcebible sobre la inmigración. Que si los menas cobran la paguita de 600 euros, que es mentira. Que si... Tantas y tantas cosas entraríamos en muchos ejemplos. Pero bien es cierto que algunas me las han colado. Algunas me las han colado. Y cada vez yo creo que va a ser más difícil. Porque fijaos con los programas Morph, no, ahora mismo, como FaceApp y todo esto que te modifican. Ah, ya lo diré. Hablo del software que te permite ponerte la cara. Eso en el intermedio lo podéis ver en algunos otros sitios. Ponerte la cara de un personaje e incluso imitar su voz. ¿Vale? Y de manera de que, por ejemplo, podemos ver a Presidente Obama diciendo verdaderas barbaridades. No sé. Es que cada vez es más indistinguible de la realidad. Y lo peor es que ese software ya está accesible en Linux. Ya lo hay. Está accesible para toda la gente. Y... Eso va a ser un bombardeo continuo. La desinformación cada vez va a ser mayor. Y la única manera de estar bien y fundamentadamente informado va a ser acudir directamente a la fuente de esa información. Cuentas de Twitter verificadas. Medios de comunicación o comunicadores verificados. Es decir, acudir directamente a su web y no hacer caso de cualquier otra cosa que te llegue por cualquier otro canal. Que es lo más sospechoso. Es decir, todo aquello que no te llegue mediante un RSS o un enlace que te permita acceder a un lugar oficial, a un periódico oficial, a una fuente de noticias oficial. Desestímalo ya directamente porque es que esto va en aumento. Entonces sí que es fácil, de momento, saber lo que es real y lo que no. Y desde luego desechar todo aquello de dice que hace no sé qué y va a hacer no sé cuántos. Pero en uno y en otro sentido. Tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha. O sea, olvidaos de eso. Eso es falso seguro. De todas, todas. O malintencionado. O tergiversado. De acuerdo. Fijaos también con lo del tema de lo que argumentan estos, estos de Vox. Quiero abstenerme de hacer calificativos, ¿no? Con el tema del pin parental y lo que se enseña, lo que se supone que se enseña en las escuelas. Es que la catadura mental del que ha inventado ese tipo de bulos es que me da verdadero miedo. Es decir, es que no, es que, es que, no sé, como un travestí enseñando sus partes en una escuela. Pero quien en su sano juicio puede pretender pensar que eso está ocurriendo en este país. O sea, vamos, ¿estamos locos o qué? Y nada, hombre, por lo demás, sentido común. Sentido común. Vamos a acudir a las fuentes. Cuando tengamos la duda, una cosa muy importante, dos cosas muy importantes en todo esto. Ver si esa noticia está fundamentada, si está corroborada y si nos permite acceder a la fuente original. Eso, en primer lugar. Y en segundo lugar, no transmitirlo. Es decir, por mucha gracia que te haga, no transmitirlo. Si te llega un bulo de esos, no lo difundas. Porque eso tiene un carácter exponencial en su distribución y al final vas a ocasionar un problema. O sea, vas a contribuir a ocasionar un problema. Y es que gente, pues a lo mejor menos preparada culturalmente, pues pueda pensar que eso es real y actuar en consecuencia. Entonces, eso puede ser peligroso. ¿De acuerdo? Venga, no sé, al final hemos hablado de todo un poco. He mezclado algunas cosillas. Pero vamos, como siempre, sentido común. Sentido común. E insisto, que te permita acceder a la fuente original y que puedas corroborar que es cierto. Si no, olvídate. Venga, hasta otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!